¡Buenos días! ¡Vamos a la marcha! ¡Marcha y atoa! ¡Con agua! ¡Es un valetudo! ¡La vamos a flipar hoy aquí! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡A la marcha! ¡Vamos Carlos! ¿Ya estás ahí? ¡Vamos! ¡Súmeme la espalda! ¡Estás cogiendo rebufo! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Como que me confundio! ¡Gracias! 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 ¡Ah, ¡aquí hay un móvil! ¡Gracias! ¡Ay, God! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah! 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 ¿Está bien? ¡Suscríbete! ¡Si, hombre, si, hombre! Colega, vas en la bicicleta y vas donde el culo ahora para así. ¿Achò te parece a tu, ¿verdad? Venga, va, ya te puedes llevar. ¡Vale, muchas gracias! A ver si truca, de más a menos me percuro ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Qué flipa, tío! ¡Qué flipa! Mira, última carrera ¿Qué hago? El de negro y el de rojo El del mismo ¡Au! ¡Aurí gas! ¡Aurí! ¡Aurí! ¡Aurí gas! ¡Aurí gas! ¡Aurí gas! ¡Aurí gas! ¡Vamos con un rojo! ¡Eso es un rojo! ¡Aurí gas! Vamos allá A la misma ¡Aurí gas! Escúen ¡Suscríbete al canal! Este me arribando al final Y es que, se me ha parado por la bici, tío Es que al final ya, preferiste acabar Preferiste acabar Y a reír, joder Vale, voy a quedar ahí A ver, avanzadís Vais con el puto bull, tío Oye, es que no me entró, no me entró a ver, tío Desde que me ha caigut Que porté un algo, tío, amor Que asco Mira, tío Mira lo que vamos a entrenar Y no voy a esperar en que hiciera bañar Ahí, ahí Que caguerada, tío Mira que salto Tío Mira, vamos a subir Oh, oh ¡Vamos! 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 ¡Esto es real! ¡Tío! ¡Mira! ¡Otra bici truca! ¡Es que esto es increíble! ¡Vamos! ¡Esto es increíble! ¡Vamos! Voy a más de 25, eh! ¡Con la bici apagado! ¡Ciadro! ¡No venceos, tío! ¡Todo empleo de bicis trucaes! ¡Es que yo flipe, tío! ¡Yo flipe! ¡Me caen la madre que la parís! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Ven! ¡Voy a la marcheta! ¡Eh! ¡Mira yo! ¡Mira! ¡Con pedal hecha! ¡Cabrón, tío! ¡Qué cabrón! ¡Que no hay que marrime ahí volar! ¡No hay que marrime ahí volar! mira mira que asco de gente 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 venga mi amor venga campeón dale duro mire 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 mire